Marta Oliveri Esporádica luz me diste un día Esporádica luz me diste un día El valor de lo oscuro Un dibujo de Dios entre los párpados Fue entonces la mirada Y la historia perdida de las constelaciones Regresó a su leyenda Yo era pequeña en vientos sin apremios Vientos que confundían el motivo de las lágrimas Descansaba en la arena de plata de los médanos Como una planta joven destinada a la altura Tuvo la noche en la seda antigua Ceremonia fecunda de iniciada Sé que entonces nací No en el espasmo No de la grieta tibia Que mudeció mi angustia Y de una noche altiva y tan remota Que tal vez precedió la fecha exacta Pero elegí nacer Como nace las lágrimas Concretamente sola Immensa en mi secreto Amén 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 Amén